O profeta, ¿por qué prohíbes lo que Alá ha hecho lícito, pretendiendo con ello complacer a tus esposas? Y sabe que a pesar de ello, Alá es absorvedor, misericordioso. Alá os ha prescrito cómo espiar los juramentos que no vais a cumplir. Alá es vuestro protector y él es omnisciente, sabio. Cuando el profeta confió un secreto a una de sus esposas, Afzah, y ella lo contó a Aisha, por lo que ambas se confabularon por celos contra el profeta, Alá le reveló al profeta lo ocurrido y él le refirió a Afzah una parte de lo que ella había hecho. Entonces ésta le preguntó, ¿quién te lo ha comunicado? Y él respondió, me lo ha revelado el omnisciente. Él está bien informado de cuánto hacen sus siervos. Arrepentíos ambas ante Alá, pues vuestros corazones se han apartado del comportamiento correcto con el profeta, y Alá os perdonará. Y si seguís confabuladas por celos contra él, sabed que Alá es su protector, y que le socorrerán el ángel Gabriel, otros ángeles y los creyentes virtuosos. Sabed que si él os divorcia, su Señor le dará a cambio a esposas mejores que vosotras. Que sean creyentes, se sometan a él, le obedezcan, se arrepientan, le adoren y ayunen algunas viudas o divorciadas y otras vírgenes. Oh creyentes, guardaos a vosotros mismos y a vuestras familias del fuego, cuyo combustible serán los hombres y las piedras, y en el que habrá ángeles violentos y severos, que no desobedecen a Alá en lo que les ordena, sino que ejecutan cabalmente sus órdenes. El día del juicio, se les dirá a quienes se negaron a creer, Oh incrédulos, no pretendáis excusaros hoy, se os castigará acorde a vuestras obras. Oh creyentes, arrepentíos ante Alá en forma sincera, y vuestro Señor borrará vuestras faltas, y os introducirá en los jardines del paraíso por donde corren los ríos. El día que Alá no avergüence al profeta y a los que creyeron en él, el día del juicio. La luz de la fe marchará ante ellos y a su derecha, y dirán, Oh Señor nuestro, aumentanos nuestra luz y perdónanos, por cierto que tú tienes poder sobre todas las cosas. Oh profeta, combate a los incrédulos y los hipócritas, y sé duro con ellos. Estos tendrán el infierno por morada. ¡Qué pésimo final! Alá expone como ejemplo para los incrédulos a la mujer de Noé y a la mujer de Lot. Ambas estaban casadas, con dos de nuestros siervos justos, pero les traicionaron en la fe, y Noé y Lot no pudieron hacer nada por ellas ante Alá. Y se les dirá, Entrad ambas en el fuego, junto con los demás condenados. Y expone como ejemplo para los creyentes a la mujer del faraón, que era una verdadera creyente, cuando dijo, Oh Señor mío, Constrúyeme junto a ti una morada en el paraíso, y sálvame del faraón y de sus terribles obras. Sálvame de este pueblo inicuo. Y también a María, hija de Imran, quien preservó su castidad. Infundimos en ella, a través del ángel Gabriel, nuestro espíritu. Ella creyó en la veracidad de las palabras de Alá y en su libro, y se contó entre las devotas. Gracias por ver el video.